Un calendario, un calendario de amor Enero, rosca de reyes cortamos Enero, San Valentín celebramos Marzo, primavera ya nos enamoramos Abril, conejitos de Pascua nos damos Bien, va bien y va a estar mejor Siguiendo un calendario, un calendario de amor Todo el año, todo el año, todo el año Tú y yo, todo el año, tú y yo Mayo, mamá un regalo llevo yo Junio, fiesta vamos a la graduación Julio, buena onda el verano llegó Agosto, en la playa de Ro, va a ser show Bien, va bien y va a estar mejor Siguiendo un calendario, un calendario de amor Todo el año, todo el año, tú y yo Un calendario, un calendario de amor Calendario de amor Un calendario, un calendario de amor Juntos todo el año, tú y yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!